Hola que tal amigos nuevamente con ustedes, soy Edilberto Mejía Díaz y en esta oportunidad vamos a solucionar este pequeño inconveniente que se muestra aquí, como pueden ver acá aparece una línea bastante molestosa a la que no se le puede digamos sombrear para poder eliminarlo y no nos permite editar nuestro documento, le damos suprimir y no se elimina entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a diseño, ok, en diseño bueno vamos a seleccionar así de esta forma, bordes de página, bordes ninguno, aceptar y como pueden ver se ha desaparecido, esa es la forma como pueden solucionar este problema no olviden suscribirse a nuestro canal y al suscribirse activar la campanita, gracias